Cada quien tiene lo que se merece Y Liliana se merece a Miguel Ignacio de las Casas Así como yo me merezco a... Hola, Isabelita ¿Cómo está Miguel Ignacio? ¿Ya se le pasó la cólera? Miguel Ignacio no quiso decir todo lo que dijo Solo una parte Bueno, bueno, sí, yo lo entiendo Debe estar que se muere la pica, ¿no? Pero claro, claro que lo entiendo Porque debe ser horrible que unos muertos de hambre se salgan con la suya, ¿no? Pero, en todo caso, lo único importante es que Vamos a seguir siendo vecinos por mucho tiempo más ¡May! Mamá, por favor, tienes que reconsiderarlo No insistas con ese tema, Isabela Pero... Esa gente se queda y punto Si vas a gruñir, hazlo en silencio Después de esta decisión El sinvergüenza de Miguel Ignacio Debe estar buscando un manicomio para internarme Buenas tardes, señor de las casas ¿Cómo? ¿Ya no fue Ignacio? Buenas tardes, Miguel Ignacio Y es el tono más familiar que voy a emplear Liliana ¿Te acuerdas de toda esa información que te pedí Sobre casas de retiro aquí en el exterior? Bueno Quiero que la tengas lista Cuando regrese a la oficina ¿Vas a internar a tu suegra? Sí Es una idea que acaba de regresar a mi cabeza ¿Y la casa de los González ¿Ya la demoliste? ¡No! Es por eso que quiero encerrar a la vieja ¡Fernandita! ¡Fernandita! ¡Acompáñame al cuarto de la nona! ¿Para qué? Para convencerla de que vote a los vecinos del frente para siempre ¡Ay mamá! Pero tú sabes cómo es la nona Y si ya tomó una decisión Es poco probable que nosotras podamos hacer algo En eso tienes razón ¿Y ahora qué hacemos, hija? Bueno, lo que hemos hecho todos estos meses Ignorarlos completamente Pero... ¡Ay mamá! Los del frente no existen y punto Si yo puedo, tú también Los del frente no existen y punto Te admiro, Fernandita ¡Voy a intentarlo!